Hoy viene a ayudar a este sujeto que está dormido a grabar un videoclip de una banda que se llama EVE. ¿Verdad? ¿No puedo salir? ¡Sí! ¡Yay! Hoy estoy disfrazada de una chica un poco coqueta, ¿verdad? Ah, sí, no. El personaje, sí. Porque, bueno, estamos grabando un videoclip para la banda EVE y yo juego el rol de la novia el vocalista, pero de repente me encuentro este hombre tan guapo y digo, ¡ay, ay! Tiene que ser mío. Tiene que ser mío hoy, esta noche, ahorita, y entonces me voy y lo voy. En el baño más pequeño de la historia. Y es un dos cacha, el que supuestamente es mi novio. Vale, ¿no? Ya, todo valió madres. Y pasó esto que no debe de haber pasado. Voy a tomar un paracetamol para que me baje la chazú. Pensando en ti, me incitaron los demonios del año. Y creo, no puedo dejarlo atrás. Tal vez tú lo logres. ¿Y qué más da? ¿Por qué estás tomando tanto? Todavía me engañó. ¿Sí? Algo así era mi idea. Y ya después que él empezó a lo del cuarto, bebiendo solo y todo eso. Y justo mientras está cantando, que hay como que se mezclan las escenas. Justamente de la parte bonita. ¿Sí están nerviosos? Es que no estaba preparada hoy para esto. Siempre hay que estar preparado. Está guapo el Dave, no hay que prepararse. Entonces ya se pongan a trabajar. Ya se pongan en error. Abre, me saca, cierra la puerta y ya ya me voy. ¿Por qué te van a correr? Y ya en el otro verso ya serían las escenas de la fiesta y todo eso. Algo así tenía la idea. Vamos a ir a grabar ya las últimas escenas del video. Pues ya, le voy a tener que gritar a Kat. Espero que no se enoje conmigo. Ok. Dave ahora me odia. Y me va a gritar. Y es por ti, todo va mal. Está contigo, un error. Le cajero, ayúdame. Tu locura no soy yo. En memoria de chica que algún día me amé. Un mundo que me nada. No soy yo. ¡Suscríbete al canal!